El noticioso trayecto que su huella de cara es el rumbo. De esos temas que son parte estructural de muchos de los problemas que nosotros tenemos como sociedad, pero uno se indigna al ver la manera, déjame ver qué adjetivo le coloco a esta palabra, al ver de la manera vulgar, rastrera y descarada que los políticos de este país se burlan de la sociedad. Se burlan de la sociedad y ustedes van a ver porque yo les digo que todos los políticos de este país que han dirigido el Estado se han burlado de la sociedad. Yo veía un interesante reportaje que lo pueden buscar hoy que salió en el listing diario sobre el tema de las misiones consulares de la República Dominicana y ellos han hecho un trabajo del año 2015 para acá. Ahora, ¿de qué pasa con, por ejemplo, la emisión de libretas en los consulados de pasaportes? Y ellos comienzan hablando del pasaporte en la ciudad de Nueva York, donde está don Elígio Jaque. ¿Cuánto cuesta emitir una libreta de pasaportes hoy en la ciudad de Nueva York? 130 dólares. Pero si se te pierde la libreta por cualquier accidente que te pueda ocurrir, te cobran entonces 191 dólares para renovarte la libreta. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? Hay una resolución del MIREX que establece que la emisión de una libreta de pasaporte en cualquier consulado de la República Dominicana en el exterior no debe pasar de 60 dólares. No debe pasar de 60 dólares. Pero yo le estoy poniendo el caso del ejemplo del consulado de Nueva York. Pero eso no solo está pasando ahora. Eso pasaba desde cuando los gobiernos del PLD, de todos los gobiernos, siempre los consulados han sido un antro de corrupción descarada y desbordada. ¿Y qué hacen los presidentes? ¿Y qué hacen los cancilleres? No, a nadie le importa. El consulado de Boston, que es otro donde hay una gran cantidad de dominicanos, lo mismo. Ha recaudado desde el año 2015 una cantidad indeterminada de millones de dólares y lo que termina llegando de eso a la cancillería o a la dirección de pasaporte es un número pírrico con relación a lo que recaudan. Y usted, yo le pregunto a esos servidores públicos, le pregunto a la cancillería que estuvo, a la que está, al gobierno que estuvo y al gobierno que está, al del cambio. Yo le pregunto, ¿y qué explicación o su justificación tiene usted para el contribuyente dominicano en la diáspora, que es que mantiene gran parte de esta economía mandando remesas, mandando ayudas, haciendo inversiones aquí, aunque nunca se le ha dado un trato de respeto? Porque son abusadores los políticos de este país. Nada más quieren la diáspora para que le manden remesas. Pero la diáspora está harta de pedirle que quiten los 10 dólares del jodido impuesto de la DGI y ni siquiera eso lo quitan. Pero la diáspora está harta de decirle que bajen el precio de la libreta de los pasaportes porque la mayoría de los dominicanos que están en la diáspora trabajando como animales que se lo ganan en esos países. No es llevándola fácil y sin embargo dejan al libre albedrío de los cónsules designados el valor que cobran por las libretas de la renovación de pasaportes. Y tú me puedes decir a mí que eso es una sociedad que está mandando un mensaje de institucionalidad, de cambio, de avance. No, esto es una vaina dirigida por un grupo tigre y que el que llega a un consulado hace lo que le da su marlita, gana César Rico, va. Con dinero del pueblo, con dinero de los impuestos, de los contribuyentes. Pero entonces, ¿dónde han estado los ministerios públicos para investigar eso? Porque si hay una resolución del MIREX oficial que dice que una libreta no puede costar más de 60 dólares, ¿cómo diablo me explica a mí un consulado que va a cobrar 130 dólares por esa libreta? ¿Basado en qué? ¿Apegado a cuál ley, a cuál mecanismo, a cuál reglamento? Más del doble de lo que cuesta. Pero, oigan, donde yo me he ido, vamos entonces ahora al caso grave, que son los cinco consulados dominicanos en Haití. ¿Ustedes saben cuántos millones de dólares recaudaron esos cinco consulados del 2015 al 2020? 79 millones de dólares por concepto de emisión de libreta, eso sin contar de visa y todo aquello que ocurre allí. ¿Y ustedes saben cuánto llegó a la Cancillería de esos 79 millones de dólares? 11 millones de dólares. ¡Oh! Y los otros 60 millones de dólares, ¿dónde están? ¿Dónde están? Entonces, ¿dónde está el presidente de la República? ¿Dónde está el Partido Revolucionario Moderno? ¿Dónde está Danilo Medina? ¿Dónde está el Comité Político del PLD? ¿Dónde está Lionel Fernández? ¿Dónde está toda la clase política que ha dirigido este país? Y que sabe que esa vaina ocurre. Y a nadie le importa. Todo lo contrario al que designa un consulado en Haití. Eso es un premio de campaña. Es más, hay gente que pide a esos consulados y le dicen, no, usted sabe que eso está reservado para fulano porque él fue de los que más aportó en la campaña. Oigan esta vaina. El consulado de Nueva York igual porque un consulado donde hay una gran cantidad y una gran comunidad dominicano. El de Madrid, el de Boston. Donde quiera que hay grandes comunidades dominicanos que demandan altos niveles de servicios consulares, son premios y botines de campaña. Y entonces, ¿me pueden hablar a mí de que este país ha avanzado? ¿Me pueden hablar a mí de que este es un país que va orientándose a la institucionalidad? Que el Ministerio Público, mentira. Por eso es que yo digo, por eso es que yo digo que la capacidad de respuesta del Ministerio Público ante todos los escándalos de corrupción ha sido desbordada. No tienen capacidad humana de investigar todos los ladrones que ha habido en este país, que han pasado por ahí. Y hay muchísimos que se van a quedar con su cuarto que se robaron. Y son ciudadanos honorables. Y sus hijos a lo mejor ni saben. Y a veces lo saben, pero tampoco le importa. Y entonces al final yo digo, ah, la corrupción, la impunidad. El Ministerio Público Independiente. ¿Dónde están las investigaciones? Pero obligatoriamente, en ese solo caso que yo le estoy citando a ustedes, de que se han recaudado 79 millones de dólares en los últimos cinco años en los consulados de Haití, solo han llegado 11 a la Cancillería. Pero ahí debe haber uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia de este país. Con cerca de 60 millones de dólares, que no se sabe en dónde están. Ahí me van a decir, no, pero es que la ley no establece que todo lo que el consul recauda tiene que devolverlo al erario. Pero señores. Cobran lo que le da la gana. Hay resoluciones oficiales del MIREX y ellos la violentan. Y entonces usted va al MIREX a buscar una explicación y una respuesta. Nadie le dice nada. Entonces, qué jodido país que todos me están hablando a mí. Nada más sirven para ir a buscar votos a la diápora cuando vienen las elecciones. Van para Nueva York, van para Voto, van para Pensilvania, van para New Jersey, van para Panamá, van para Puerto Rico, van para Madrid. Ahí sí son buenos las diáporas. Y van de remesas. Y la pandemia acabando el mundo, acabando la economía de este país cerrada. Y se mantuvo en pie por los dominicanos en el exterior. Pero a la hora de usted de masacrarlos, no le importa. No hay una política pública que impacte la diápora realmente. Entonces yo le hago un llamado a este pueblo. Tanto al de aquí como al que está allá. Los políticos y las clases que dirigen esta sociedad nos están dando un claro mensaje. O nosotros nos empoderamos y trazamos nuestra agenda de nación nosotros como pueblo. O no nos quejemos. Porque los políticos, si usted lo deja, siempre van a trazar su agenda particular, no la agenda del pueblo. Rumbo de la mañana.